24 escuelas son en Acapulco, de las 319 que hay en todo el estado. Ahora, nosotros no tenemos terreno para darnos, tienen que comprarse. Y ahí pues nos tendrá que comprar el gobierno del estado o el gobierno federal. No, nosotros hemos dado precios porque ellos requieren de ciertas medidas. Según tengo entendido, se requieren terrenos 2000 metros cuadrados, el mínimo. Pero realmente quien tiene la reserva, pues es el fideicomiso de Acapulco.